Y que además este mes, el 10 de febrero, les ganó 7 a 2. Así arranca el partido en casa de Empire Strikers, la Toyota Arena. El cuadro de Kansas City quiere llevarse el triunfo. Se defendió bien Empire Strikers, René, en esta. Sí, haciéndolo bien Empire Strikers. Ojo, perdón, porque viene Reggaet. ¡Atención! ¡Upa! ¿No está afuera? Ahí está. Alan Pérez en conducción. Ahí está el mexicano. Viene el tiro hacia el redondel. Ahora recupera Kansas City. ¡Ojo, Marco! ¡Marco con el regote! ¡Marco! Te escuchó, rana. Te escuché, hijo. A ver, voy a hacer alguna tontería para que se ponga bueno. Ay, bueno, también vamos a tener los ojos. ¡Ojo! ¡Viene el equipo de Kansas! ¡Más arriba! ¡El tiro de Zack Reggaet a punto de entrar, René. Le roban la pelota, pero recupera. Esto es la magia que tiene Stinson. ¡Viene el tiro! ¡A punto! ¡A punto estuvo! Y viene Strikers con esta. ¡Atención! Balón para Marco. ¡Puede ser Marco! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Marco Fabián! ¡Lo hizo Empire Strikers! ¡Encontraron a Marco Fabián! ¡De frente a la portería! ¡Y ajustando el balón como Villalista! ¡La manda al fondo! ¡Superando a Nicolau Neto! El balón le cae al brasileño, pero no pudo ahí retener esa pelota. La recupera. Balón servido con ayuda del redondel. Palmer, la pelea. No se queda con ella. ¡Ojo aquí! ¡Reilly! ¡Qué paradón! ¡Y la celebra como un gol! ¡Orozco! ¡Qué buena tajada! ¡Ojo a esta! ¡Viene Stinson! Ahora con Adam James. Adam James la pide Marco. Alcanzan a jugar con él. Viene Marco. Marco con el regate. Marco. Marquito. Balón hacia la derecha. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Howard Miller Jr. ¡Empire Strikers lo gana 2 a 0! El jugador que vuelve de la lesión. Y Marco otra vez bailando en la Toyota Arena sobre el Sintético. Se lleva uno, se lleva dos. Toca. Termina marcando quién sabe qué. Que le dio el balón a Empire. Y estuvo muy cerca. También atacó abajo Neto. Es fútbol, papá. Viene Zach Regge. Toca a esta. ¡Regge! ¡Gol! 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 ¡De Kansas City Comets! El máximo goleador de la liga. Acaba de anotar uno más. No sé ni por dónde pasó esa asistencia de Neto. El zurdazo. Y... Por las piernas, ¿no? El primer palo acaba de entrar, ¿eh? Oh, a ver. Es un tipo... Te dejo en eso. Qué buen trazo, ¿eh? Ojo porque viene el tiro. Neto espectacular. Con la pierna derecha. Evitando el gol de Quentin Swift. Tiro desde lejos. Rian Marquez se la lleva finalmente el brasileño. Recupera Empire Strikers. Atención porque tiene espacio. Puede venir el tercero. No se animó a pegarle. No se animó a pegarle. ¿Qué le pasó al referir? Bueno, ahí. Ojo al disparo. Gol. Anulado. Anulado. Lo están anulando. Lo están anulando. Anulado el gol de Marco. A ver qué ocurre. Creo que por lo del referir justamente no se va a borrar, ¿eh? Pues ahí. Ahí mira. Se tropezó solo. Primero. Seo. Y... ¡Ojo! Palme. Perdón. Gol. 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 De Kansas City. Roberto Palme. Bueno, en estas acciones viene Nacho Flores. Esta vez no está Zach Reggett, pero ahí viene la jugada con Rayleigh. Gol. Gol. De Kansas City. Remontaron los visitantes con mucha fortuna. El disparo que se extrae en el poste del número 3. Y al final, pues, es un autogol muy desgraciado de parte de Brian Orozco, René. Pues le falta uno a Kansas para empatar. Ahora, ¿qué tema el de Strikers, eh? Porque los dejó crecer. ¡Reggett! ¡Qué paradón! De Brian Orozco. Haciendo todavía más bonita la tijera de Zach Reggett, Santi. Marco, otra vez. Ahí viene el mexicano. Conjurado. Cambió un poco la disposición. Ahora está Stinson en la derecha. Justin le puede pegar de ahí. ¡Qué mano de Neto! ¡Espectacular, Nicolao! Pero tiene que darle un poquito más de calma al equipo de Kansas cuando tiene la pelota. ¡Qué buena jugada, perdón! ¡Antibine Stinson! ¿Quién cerca estuvo el 10? ¡Otra vez a punto de empatar los Strikers! En medio viene Marco. ¡Anímate, Marco! Y con esto, en el fondo, el brasileño. Otra vez viene el tiro de jurado. Bueno, bueno, bueno. Lo de Neto. El balón rebotado. Le pega Pérez al poste. ¡Pérez! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Qué golazo! La épica se hace presente una noche más en la Toyota Arena. Lo vuelve a empatar Empire Strikers en la recta final. Como contra San Diego, Santi y René. Como la prendió Alan Pérez de derecha. Todavía no acaba esto, ojo, eh. Ojo, se equivoca Brian Orozco. Riley Ori la deja ahí. ¡Uy, se vuelve a equivocar! ¡Anderas! ¡Gol! 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 ¡De Kansas City Comets! ¡El hombre que se gasta el sueldo en la barbería! ¡Anota el gol que puede ser el del triunfo! ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.